Dereke Goni y Joto y Jamfama Siga a Siriniana Kulwe Me calcita bonga kuma lobe fira de llena TRIK MASTER Gitu Sarkara Jemenga Pelao Jemenga Jalao Jemenga Jalao Ame Kalia Sula Que le te ame Klo Nge Delao Fini aume Klo Nge Delao Jemenga Pelao Jemenga Pelao Jemenga Jalao Ame Kalia Sula Que le te ame Klo Nge Delao Ame Klo Nge Delao Jemenga Pelao Jemenga Pelao Jemenga Jalao Jemenga Jalao Arapu Kalamani Aka Digo Si Goro Mani Arapu Klo Nge Delao Aupi Gribieni Gladao Kwa Zama Dini Malini Arapu Klo Nge Delao Ape Dato Dola Ape Dato Dola Ame Kalia Sula Jemenga Pelao Jemenga Pelao Jemenga Pelao Jemenga Jemenga Pelao Ape Klazi Fula y en la gronda quiera veúsica a un poco alemón donde está la negada no nos vemos y hasta la próxima se me aparecen en la edad ahora me engane no me organize ya que es una locura ya que la locura ya que es una 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 locura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!